En el ensayo general de la mañana, horas antes del concierto, se repasan, se corrigen y se concretan los últimos detalles. Al compositor Luis de Pablo le ha gustado el resultado. Ha ido muy bien, ha ido muy bien. Lo tenía ya muy preparado porque ha habido muchos ensayos, la obra sale en lo que es y hay muy buen espíritu. El órgano Carl Chuka de la Euskalduna cumple 10 años y con ese motivo la Diputación Federal de Vizcaya encargó a de Pablo la composición de la obra que se podrá escuchar esta tarde. Se habló de hacer una obra únicamente para órgano, pero yo hice la contraoferta de añadir la orquesta de Bilbao, me parecía que podía ser más rico. Una obra que el compositor bilbaíno ha querido dedicárselo a su ciudad. He querido hacer la obra más hermosa que yo he sido capaz de hacer y por eso le he dedicado como un regalo a mi pueblo. De Pablo, que ha recibido cientos de premios y distinciones nacionales e internacionales, es el vivo ejemplo de que la música no entiende de jubilación. Yo tengo 80 años y sigo teniendo ganas de componer. A las 8 de la tarde se abrirán las puertas de la Euskalduna. En la primera parte, la orquesta de Bilbao interpretará la primera sinfonía de Beethoven. En la segunda parte, se unirá a ellos el organista Óscar Candendo para estrenar la obra Recado de Luis de Pablo.